Bueno chavales, en este vídeo estaremos viendo cómo enumerar contenido web con GoBuster. Normalmente cuando estamos en una auditoría web, una de las primeras cosas que debemos saber es qué rutas existen. De esta manera podremos detectar archivos y rutas interesantes y aprovecharnos de ellas para explotar vulnerabilidades. Esta herramienta nos permitirá, mediante el uso de un diccionario con posibles rutas, detectar cuáles existen en la web. Pero bueno, no me enrollo más, si estáis preparados y tenéis un café o un monster, vamos a ver cómo se utiliza esta herramienta. Bueno chicos, pues vamos a empezar con esto de la enumeración de contenido web, ¿vale? Bueno, en el anterior vídeo estuvimos viendo que, bueno, pudimos enumerar las tecnologías que estaban corriendo en una web, pero había un problema. Y es que, vale, muy bien, sabemos que funciona con PHP, pero nosotros no estamos viendo nada de lo que nos podamos aprovechar. Eso es simplemente, pues estábamos viendo un panel de login de la Dan Vulnerable Web Application. ¿Qué se suele utilizar en los primeros pasos de la enumeración de una web? Bueno, el primer paso fue enumerar las tecnologías, vimos que funcionaba con PHP. Pues el siguiente paso sería enumerar el contenido que hay en la web, ¿vale? Archivos PHP interesantes, archivos TXT interesantes, etc. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a entrar a la web de la Dan Vulnerable Web Application. Bueno, más bien, es una de las webs que tiene la Meta Exploitable 2, que es la máquina virtual que estamos utilizando para hacer estas pruebas en el curso de Fundamentos del Hacking Ético. Y bueno, por aquí veríamos, pues el panel de login que habíamos visto ya en anteriores clases. Y bueno, vemos por aquí que hay un login.php. Entonces, imaginaos que estamos, bueno, pues haciendo una auditoría web. Y nosotros queremos ver, pues aparte de este login.php, pues queremos ver si hay un, yo que sé, register.php, ¿vale? Porque imaginaos que no tengo credenciales, pues me gustaría registrarme para ver dentro, pues una vez autenticado, a ver qué contenido hay en la web. Bueno, en este caso no existiría, ¿vale? El register.php. Podríamos probar a new, yo que sé, new user.php. Tampoco existiría. Y bueno, podríamos probar estas cosas manualmente. Pero bueno, ya os habéis dado cuenta de que esto sería un coñazo. Y de que, bueno, pues normalmente como pentesters, pues no nos interesa hacer esto manualmente. Sino que queremos una herramienta que automatice el putting, ¿vale? La numeración de este tipo de contenido, ¿vale? Pues enumerar new user, register, create account y cosas por el estilo, ¿vale? Que vaya pegando por aquí, pues posibles rutas y, bueno, pues con posibles extensiones. Porque igual no existe el register.php igual no existe. Pero register.html igual sí que existe. Pues bueno, hay ciertas herramientas que nos pueden servir para enumerar este contenido. Vamos a ver la primera. La primera herramienta sería GoBuster, ¿vale? Y bueno, es una herramienta que a mí me gusta mucho y que se utiliza mucho para la enumeración, bueno, para el putting de contenido web. Y bueno, ¿cómo se utilizaría? Bueno, antes de nada GoBuster, pues si hacemos un help, tiene un montón de opciones, ¿vale? Tendría la opción de dir, ¿vale? Enumerar directorios y contenido web. Tendría la función de DNS, ¿vale? Para enumerar subdominios. Tendría la opción de fussing, ¿vale? Para coger igual un header o coger cualquier cosa de la URL o de cualquier cabecera y fussearla. Bueno, vamos a hablar de la que más se suele utilizar con GoBuster, ¿vale? Sería la opción de dir, ¿vale? La de enumeración de directorios. Y bueno, en este curso solo vamos a hacer enumeración de directorios, ¿vale? De momento no vamos a tocar nada de subdominios porque no es lo que toca. Sino que, bueno, en un curso de hacking web avanzado sí que tocaremos enumeración de subdominios y cosas más avanzadas. Pero bueno, ahora no aplica. Entonces, ¿cómo funcionaría la opción dir, vale? Bueno, en GoBuster funcionaría. Le damos la opción que queremos utilizar. En este caso, dir. Le tendríamos que pasar la URL, ¿vale? En este caso queremos enumerar todo lo que hay en Dumbullable Web Application. Vamos a ponerle por aquí URL. Le ponemos la URL que queremos enumerar. Tenemos que ponerle el protocolo. En este caso, HTTPS, ¿no? HTTPS de manera insegura. Y bueno, le tendríamos que pasar un diccionario con posibles rutas que podrían existir, ¿vale? En este caso, pues yo quiero un diccionario que me pruebe login.php, register, register new user, cositas por el estilo, ¿vale? Entonces, bueno, para esto necesitamos diccionarios los más grandes posibles con las máximas rutas posibles. Uno que se utilizaría muchísimo sería el, bueno, sería en seglist, ¿vale? Os tenéis que descargar el repositorio de seglist. Os tenéis que descargar este repositorio, ponerlos en alguna ruta a la que tengáis acceso y que lo tengáis bien accesible. En mi caso, yo me descargué este repositorio, que bueno, es un repositorio con un montón de diccionarios con contraseñas, con usuarios. Y bueno, cositas muy interesantes que se utilizan en el hacking, ¿vale? En mi caso, yo tengo este repositorio en usershare seglist. Por aquí tenía seglist. Y bueno, lo que vamos a utilizar está en DiscoveryWebContent y sería el directory list 2.3.medium, ¿vale? Este diccionario es uno de los que más se utilizan. Pero bueno, antes de utilizar este, lo que yo suelo recomendar es utilizar el common.txt, ¿vale? Que es un diccionario un poco más pequeñito, pero bueno, que nos sirve para, son las rutas que más se suelen ver y más comunes son. Pero bueno, de esta manera acabaría el fuzzing mucho más rápido. Lo que yo suelo recomendar es utilizar este diccionario primero, que es más pequeñito. Y si no hemos visto nada interesante, pues ahí sí, pasarle el directory list 2.3.medium, ¿vale? Entonces, simplemente con esto lo que haría la herramienta sería, ¿vale? Pues por cada una de estas rutas, pongo el de un mod para ver la primera. Y bueno, probaría por ejemplo, ¿vale? DambulableWebApplication, BashHistory. Probaría el .caché, ¿vale? Probaría todas las rutas, probaría todas las rutas de este diccionario. Nos mostraría las que tuvieran un estado, un código de estado diferente del 404, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de esto, lo que podemos hacer es, le podemos añadir extensiones a probar, ¿vale? Le podemos decir, con el parámetro "-x", quiero probar, ¿vale? No solo quiero poner .caché, bueno, igual .caché no es el mejor ejemplo, pero bueno, por aquí abajo, yo que sé. Imaginaos que una de estas rutas es login. Pues yo no quiero probar solo login, sino que login.phb lo quiero probar. También login.html y htm, por ejemplo, y txt, ¿vale? Pues con el parámetro "-x", podemos especificarle todas las extensiones que queremos utilizar, ¿vale? html, htm, txt y php. Estas son las que se suelen utilizar más, ¿vale? Y bueno, en la anterior clase vimos que estaba funcionando con php la web. O sea que php tiene bastante sentido, ¿vale? El enumerarlo. Y bueno, simplemente si le damos al enter, vamos a quitarle esta mierda. Simplemente si le damos al enter, con el parámetro "-x", le quitamos la cabecera del programa, ¿vale? Bueno, veríamos por aquí todos los resultados, ¿vale? Hemos visto por aquí un about.php que nos redirige al login. Es decir, que muy seguramente a este about.php no podamos tener acceso si no hemos iniciado sesión. Pero bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Tenemos una carpeta de config. Podríamos probar por aquí si tenemos acceso. Y bueno, por aquí podríamos ver un config.php. Vemos un directory listing, que esto es muy interesante. Simplemente, pues, cuando tú accedes a una carpeta dentro de una web, la web busca primero un archivo index.html. Y si no lo encuentra, busca uno index.php. Y si no lo encuentra, directamente te saca todo lo que es el contenido de la carpeta, ¿vale? Y te lo enseña todo. O sea que siempre que os encontréis un directory listing es muy interesante porque no hace falta enumerar a partir de aquí archivos tipo config.php y demás. Simplemente, pues, como tenemos un directory listing, podemos ver todo lo que hay dentro de la carpeta. ¿Qué más? Podríamos ver un instructions.php. Si hacemos una petición, tal como nos dicen aquí, ¿vale? Si queréis aprender un poco más de HTTP y no habéis visto la clase de HTTP, pues os recomiendo verla. Nos sale por aquí que hay un 302, ¿vale? Hay un redirect al login. Sería por lo mismo, ¿vale? No hemos iniciado sesión. Entonces la web dice, vale, tú nos ha iniciado sesión. No puedes acceder a este contenido. Simplemente, si hacemos una petición a instructions.php, no te redirigiría al login, como aparece por aquí, ¿vale? Aparecía login.php.php.ini, ¿vale? Podríamos verlo por aquí. También podríamos ver el setup, ¿vale? Podríamos poner por aquí setup. Y veríamos, bueno, pues en caso de que queramos resetear la base de datos de esta web de pruebas, podríamos hacerlo o crear una nueva base de datos y demás. Entonces, bueno, veríamos bastantes cosillas, ¿vale? Que obviamente, pues yendo manualmente a este setup.php, habremos tardado bastante. Entonces, todo esto nos lo hace de manera automática. Vale, ahora vamos a probar con el otro diccionario, ¿vale? Con el directory list 2.3.5. Este es el que más se suele utilizar, ¿vale? El comment.xt, pues yo lo suelo utilizar al principio para hacer una enumeración rápida del contenido web. Y bueno, más adelante, lo que podemos probar es con un diccionario más grande, a ver si encontramos más cosillas. Entonces, bueno, veríamos security. Creo que security nos lo había sacado ya antes. Setup, vulnerabilities, copying.txt, changelog. Bueno, nos saca muchísimas cosas, ¿vale? Entonces diréis, vale, muy bien, todo esto está muy bien, todo el tema de encontrar directorios web, archivos web y demás está muy bien. Pero bueno, en caso de que haya un 302, a mí no me sirve de nada porque me está redirigiendo al login. Pues bueno, mucho cuidado porque, ¿vale? Sí, en estos casos, pues no podemos acceder a ese contenido porque hay controles de acceso y nos redirigen al login. Pero en ciertos casos puede haber una redirección, pero aún así te puede enseñar el contenido de la web. Es decir, que si están mal implementados los controles de acceso, tú puedes ver el contenido web aunque haya un redirect, ¿vale? Y esto lo tenéis en el directo del otro día resubido, ¿vale? Os lo recomiendo ver por si queréis ver este tipo de vulnerabilidades. Y bueno, también es cierto que, bueno, el 302 pues nos está redirigiendo al login. Pero bueno, aunque nos redirija al login, sabemos que esta ruta existe, ¿vale? Imaginaos que vemos un admin.php. Pues bueno, igual lo podemos acceder, pero está bien saber que esa ruta existe, ¿vale? Y que hay cierto contenido en la web que podría ser bastante interesante. Entonces, aunque no podáis ver el contenido, simplemente saber que existe esa ruta, aunque pues no tengáis acceso de momento, sirve para en un futuro, pues yo que sé, encontráis un register, pues ahora decís, vale, pues esta utilidad de admin quiero inspeccionarla bien por si tengo pues ahora más oportunidades de explotarla. Y bueno, en caso de que tengamos credenciales, por ejemplo, si vamos a darme un algo en web application, aquí tenemos las credenciales aquí abajo, ¿vale? Admin password. Entonces, lo que podríamos hacer es poner admin password. De esta manera estaríamos logueados, ¿vale? En la web. Y ahora ya sí que tendríamos acceso a pues todas estas rutas que nos han aparecido que no tendríamos acceso, ¿vale? Por ejemplo, podríamos ir a security. Si damos a security, ahora sí, pues logueados. Pues tendríamos acceso a lo que es la página de security. También podríamos probar el phpinfo.php y bueno, veríamos que ahora sí que tenemos acceso, ¿vale? Antes nos hacía un redirect al login y ahora no. Entonces, en caso de que queráis pasarle las cookies al GoBuster para enumerar rutas una vez autenticados, es decir, yo quiero ver pues con los privilegios que tengo, ¿vale? Una vez logueado y tal, utilizando mi cookie, a ver a qué sitios puedo acceder, ¿vale? Pues lo que podéis hacer es, os instaréis cualquier plugin de, buscáis cookie editor en Firefox, os descargaréis un plugin de edición de cookies y bueno, esta sería la cookie phpcessive, ¿vale? Si ponéis por aquí en GoBuster el parámetro menos T, le podéis añadir por aquí cookie. De esta manera no estarías puceando como usuario no logueado, sino con el usuario de la cookie, ¿vale? En este caso, pues el usuario de admin con contraseña password. Bueno, lo que podéis hacer es, os copiáis la cookie, la cookie se llama phpcessive y bueno, os ponéis phpcessive un igual, le ponéis por aquí la cookie y volvéis a hacer la petición. Bueno, volvéis a correr el programa. Y bueno, de esta manera vemos que la mayoría de rutas a las que antes no teníamos acceso, ahora pues en vez de un 302 nos sale un 200 y vemos aquí pues contenido web, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos visto cómo pucear con GoBuster, ¿vale? Hay algunas herramientas más. En el siguiente vídeo vamos a estar tocando la herramienta Goofood y igual podríamos meter la herramienta también Deerbuster, que es un poco lo mismo, pero mediante interfaz gráfica, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Que vaya bien. ¡Suscríbete al canal!